Buenas noches a todos, somos los más clientes de la noche, venimos de aquí cerquita, 300 y pico kilómetros, o sea, es donde se acaba ya la tierra y empieza esa cosa tan azul que se llama el mar Río de Santander, de Cantabria, llámalo X, y es un placer para nosotros estar aquí por primera vez, invitados por unos grandes amigos como son los Naif, que son unos frasos y que estarán después. Y la verdad es que es un placer estar con todos esta noche. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!